Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos con ustedes nuevamente aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Y bueno, hoy tengo el gusto de presentar ya el segundo programa de esta serie que estamos realizando para todos ustedes, del programa Hablemos. Y bueno, como cada viernes vamos a tener una escuela invitada y unos papás invitados. Y hoy tengo el honor de presentar a la Escuela Secundaria Técnica número 116. Y como ustedes lo están viendo, pues la técnica 116 nos acompañan cinco lindas mamás y una maestra que viene a apoyarlas en este programa. Pero vamos a presentarlas antes de iniciar este programa, porque vamos a hablar de un tema muy importante, que es el fomento a la autoestima en los hijos. Y vamos a iniciar de este lado. ¿Nos puede decir tu nombre, por favor? Sí, buenos días. Mi nombre es Verónica y pues sí, estoy muy contenta de estar acá. Por acá, señora. Hola, ¿qué tal? Yo soy la señora Marisol Burrola y pertenecemos a la Escuela para Padres Técnica 116. Hola, buenos días. Yo soy la señora Adriana y gracias por la invitación. Y por aquí tenemos a la maestra. Sí, mi nombre es Leticia Loza Venegas y somos facilitadora del taller de Escuela para Padres en la Escuela 116. Y a su izquierda tenemos a… Hola, ¿qué tal? Yo soy Alma y bueno, estoy muy contenta de estar aquí participando. Y por allá tenemos, por último… Hola, mi nombre es Pilar y estoy muy contenta de estar aquí. Gracias. Bueno, ya conocimos a las participantes el día de hoy. Y como les estaba comentando, pues vamos a hablar acerca, pues de la autoestima en los hijos. Pero antes de iniciar, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es la autoestima? ¿Quién me puede decir, Vero? Pues para mí la autoestima es la aceptación, es quererme yo misma, ser quien soy, dicen con virtudes y defectos, pero quererme tal como soy, para mí eso es la autoestima. ¿Y para ti, Sol, qué es la autoestima? Pues yo creo que lo mismo, hay que querernos y aceptarnos tal y como somos, estar conscientes de cómo somos. Mucha gente tiene problemas cuando le comentan que eres más gordito, eres más chaparrito, eres morenito. ¿Ustedes qué consejo le dan a esas personas que con este calificativo los hace sentir un poquito menos o les deprime? ¿Ustedes qué podrían decir acerca, Adriana? Bueno, nosotros, bueno, yo considero que el valor que cada persona se dé es lo que desde pequeños transmitimos. Entonces es muy importante que a nuestros hijos les creemos un ambiente sano de amor, de confianza, de amor, para que ellos en automático tengan una autoestima alta. Y bueno, ¿cómo se construye la autoestima? Esto es para adecuarla en la familia, en el hogar. Bueno, yo creo que la autoestima, pues la tenemos nosotros como padres, somos los responsables de este valor tan grande, porque pues debemos de enseñarlos a aceptarse tal como son, tal como crecemos, ya sea gorditos, delgados, con cualidades, con defectos, con todo lo que nosotros mismas vamos creando en los hijos, pues irles fomentando día con día, pues su aceptación a todas las cualidades que tengan. Algún niño puede ser pues muy hábil para hacer alguna tarea, para tener alguna creatividad, para algún deporte, para, no sé, para muchas cuestiones que ellos pueden manejar. Entonces, pues bueno, no criticarlos nunca mal, aceptarlos y enseñarlos a que ellos se acepten a sí mismos. Y bueno, eso que comentas, Pili, acerca de aceptarse como es uno a sí mismo. Muchas veces, tanto es la forma como lo digas. Por ejemplo, muchas veces entre parejas o la mamá o el papá le dice al hijo, chaparrito, oye, flaquito, oye, gordito. Pero es la forma como tú le digas, es como la persona te va a responder, porque si no esto, ya se vuelve una agresión. Entonces, ya bueno, ya pues prácticamente si tú lo haces de forma muy seguida hacia la persona, bueno, vas creando complejos. ¿Estamos de acuerdo, Alma? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el énfasis que utilizamos para llamarle a nuestros hijos, para decirles las cosas, yo creo que es definitivamente, yo pienso que, no sé, el básico, ¿no? O sea, cómo nos referimos hacia ellos, la confianza que también nosotros les vamos dando, ¿sí? Y, bueno, hay momentos en que a lo mejor nos podemos convertir un poco en amigos de ellos y bajarnos al nivel que ellos están. Ir, yo creo que paso a paso, no sé, creciendo con ellos también. Y fomentándole, como decía Pili, el hecho de que, bueno, aprendan no solamente en casa, sino a través de que van a cierta actividad. Aprenden también de medio ambiente, pero siempre y cuando sea, yo creo que un ambiente positivo, ¿sí? Que aporte algo más. Es difícil, maestra, tratar de ayudarlo o de fomentar esto en el hogar. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona al que lo están agrediendo y, bueno, tiene muy baja su autoestima, bueno, necesita una terapia especial. Muchas de las veces llega a cometer cosas que no debería, estamos hablando de lastimarse también él. Entonces, estos problemas se enfrentan también en la escuela, se enfrentan en planteles y ustedes, usted como docente, bueno, yo creo que ha de tener conocimiento de algunos de los casos. Sí, claro. Hoy en día, pues, sabemos que vivimos en una sociedad muy compleja en donde, pues, el concepto de familia ha cambiado. Y, finalmente, quien está educando en la casa, pues, a veces no son los padres de familia, son, pues, es la televisión, son los abuelos. Y el concepto de autoestima, pues, también como que no está muy reforzado. Y eso, obviamente, se ve reflejado en las aulas, se ve reflejado en las clases, en donde los niños, uno como docente, sí encuentra que los niños no están, no tienen muy conformada esa autoestima, no están, no se sienten valorados. Y, obviamente, pues, esto refleja muchas situaciones en el aula, ¿no?, y su relación con los demás. ¿Cómo motivar a un chico de secundarias técnicas su autoestima cuando la tiene muy baja? Sol. ¿Cómo motivar a un chico, a un alumno, a un joven, cuando su autoestima la tiene muy baja? Este, yo creo que, a simple vista, bueno, decirle, a ver, tú, ¿qué ves en ti? ¿Qué crees tú que, este, que te haga mejor que los demás? Haciéndole ver, este, mira, por ejemplo, tú eres muy inteligente para esto, te gusta hacer esto, te gusta hacer el otro. Este, tienes otras capacidades muy diferentes a los demás, te tienes que aceptar y quererte como eres, ¿no? Y eso es claro porque, bueno, debemos de entender que cada uno de nosotros es diferente y eso, yo creo, ahora sí que hace la diferencia entre los demás, ¿no? Es muy importante y qué aburrido sería que todos fuéramos iguales, que todo el mundo pensara lo mismo, que todo el mundo se vistiera igual, que todo el mundo fuera el estereotipo que manejan muchas veces los medios. Entonces, los medios de comunicación, ¿cómo se involucran para la autoestima de las personas? Bueno, pues yo pienso que mucho, ¿no? Más que nada, este, en la etapa de la adolescencia, este, las niñas quieren ser delgadas, o sea, quieren tener un cuerpo perfecto, entonces ven la tele, ¿no? Pues si haces este ejercicio, o si compras esto, o si comes esto, tú vas a estar muy bien. Entonces, yo creo que por eso se ha dado el, de la bulimia, de la anorexia, de que, este, muchas niñas, pues quieren verse bien, quieren estar bien, ¿no? Bueno, pienso que en ese aspecto es más. Y bueno, también yo creo que como uno, como mamá, a veces caemos en el error de que sí, o sea, yo quiero estar bien, yo quiero verme bien. Entonces, ¿cómo voy a decirle a mi hija, pues, este, come, si yo no lo hago? Entonces, también como mamá y como a todo mundo, yo creo que eso nos afecta, no solamente a nuestros hijos, sino a nosotros también. En esta situación que marcas, Vero, sobre primero valorarnos nosotros y tener nuestra autoestima alta para nosotros poder aconsejar a nuestros hijos. Si nosotros, como padres, tenemos una duda con respecto a nuestra forma de ser, nuestro físico y siempre estamos tratando de alcanzar un estereotipo, ¿qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos? También nos vamos a hacerlos crecer con ese tipo de, pues, digamos, de, no defectos, sino de, ¿cómo lo podríamos llamar? De inseguridades. De inseguridades, así es, así es, Adriana, de inseguridades hacia las cosas o hacia diferentes modelos que nos ponen. Es muy importante eso que comentas, que para motivar a nuestros hijos, pues, es necesario que nosotros primero estemos bien con nosotros mismos. Al micrófono. Perdón, aceptarlo nosotros mismos para que nuestros hijos también se acepten tal como son, ¿no? Y, bueno, maestra, hay algunos casos donde la intervención en el taller de escuela para padres, bueno, también se tiene que ver este tema sobre la autoestima. Claro. De hecho, cuando ustedes los invitan a los papás y les dicen, es que las cosas como las estás haciendo en el primer encuentro que tienen con el taller, pues, no son las correctas. Entonces, ahí les estás afectando a los papás y dicen, ¿sabes qué? Yo ya no regreso. O a lo mejor sí tiene razón la maestra y esto que estoy haciendo no es lo correcto. Sí, sí. La idea del taller de escuela para padres es precisamente que los padres también se sientan seguros, que los padres se sientan cómodos. Y dentro de las reglas, por ejemplo, del taller de escuela para padres, decíamos que en el taller no se juzga, no se critica, se dan sugerencias y se toma de alguna manera este tipo de decisiones o de acciones, para que los papás también ahí se sientan seguros, porque efectivamente lo que dicen muchas veces, ahí se ventilan tantas cosas, que muchas veces luego dicen, mejor no voy porque… o ya no voy, porque eso implicaría que van a saber mi vida y después todo mundo se va a dar cuenta de lo que soy. Pero la idea del taller de escuela para padres es precisamente que todo lo que ahí se dice, pues todo ahí se queda, ¿sí? Y la idea también es fomentar dentro de los padres de familia una autoestima. A mí me llama mucho la atención los talleres y me gusta mucho trabajar con las mamás, porque yo veo cómo los papás también van cambiando. Hay papás que de repente no se atreven a hablar y avanzamos las sesiones, avanzamos las sesiones y de repente ya se sueltan ellos solitos y ya se hacen dueños, adquieren seguridad en ellos mismos, ¿no? Y eso es muy importante porque a partir de ahí, pues también van teniendo seguridad para poderla transmitir a sus hijos. Y eso lo que comentas también es el fruto de la seguridad, tú que les das como fomentadora, como apoyo para estos talleres. Y bueno, es importante todos los comentarios que nos hacen, pero también hay que tomarlos de una forma que fueran constructivos hacia nosotros, así como también nuestros amigos de chat que pues están al pendiente de esas transmisiones y por ahí tenemos ya algunos comentarios, ¿o no, Alejandro? Sí, así es, Germán. Bueno, vamos a saludar a todos los que nos están viendo por aquí, por DGSTV, que es la técnica 116, Maru de la técnica 77, Ricardo de la técnica 107, Manuel de la técnica 113 y de la técnica 68, técnica 92, y también nuestro sensei Medrano que también nos está viendo en su oficina, bueno, en su oficina. Nos comentan, la técnica 68 les manda muchos saludos, que felicidades por el programa. También les comenta la técnica 68, sería haciéndole ver sus cualidades y aceptándolo como es. También nos dice Ricardo de la técnica 107, cada persona tiene su esencia y sus virtudes y de esas tenemos que hacer las fortalezas para elevar la autoestima de cada persona. Y sería por el momento todo, Germán. Así es, qué bueno, muchos saludos a los que nos están siguiendo a través de la revista electrónica y muchas gracias por los comentarios. Y es cierto lo que dicen, cada uno, cada persona tiene su esencia, cada una persona tiene sus defectos, tiene sus virtudes y bueno, debemos primero de aceptarnos como son para que podamos aceptar a los otros. Pero nosotros como papás y ustedes como mamás, ¿cómo identifican a sus hijos que tienen una buena o mala autoestima? A veces hay señales, ¿no? Yo creo que uno tiene que seguir muy de cerca, ver sus actitudes, ver sus cambios emocionales y yo creo que, bueno, uno conoce a sus hijos de alguna manera, nunca los conocemos al 100, pero de alguna manera identificar esa, en qué, así sea la cosa más pequeña, a lo mejor decir, bueno, pues es que algo ahí está pasando y bueno, a seguir. Yo creo que hay que jugar al psicólogo y al espía y a todo lo que se haga para identificar qué les está pasando. Además que esta etapa es un poco muy, no, no es un poco, es muy difícil porque son cambios, son cambios de que pasan de la niñez a la adolescencia. Entonces, muchas veces o son adolescentes y muchas veces son niños, entonces es muy complicado más a esta edad de que podamos identificarlo, pero el esfuerzo está hecho por ustedes, por ustedes las mamás y los papás que, bueno, están día a día con ellos. ¿Nos querías comentar, Adriana? Sí, yo quisiera añadir un poco a lo que dijo Alma, que efectivamente hay que estar muy atentos para el comportamiento de nuestros hijos, porque nosotros como formadores directamente somos los que tenemos la varita mágica, por decirlo así, de que nuestros hijos tengan una alta o baja autoestima, ¿no? Porque con un mal comentario que nosotros podamos hacerle o algo que según nosotros a nuestra forma les hagamos un comentario, los dañamos, ¿no? Indirectamente. Entonces, yo creo que sí hay que estar muy… tener focos rojos con los chicos para que ellos se sientan amados y valorados. Ok, es muy interesante lo que comentas. Entonces, también en su momento nosotros platicamos acerca de los diferentes tipos de familia y, bueno, la forma como nosotros los educábamos acerca de la permisibilidad, acerca de que nosotros estamos rigurosamente con ellos y que, bueno, dicen ellos que no los dejamos descansar, que todo el tiempo estamos detrás de ellos. Entonces, muchas veces es necesario, es necesario tener un poco de mano dura o de permitirles hacerles ciertas cosas y es por el bien de ellos, porque, bueno, una forma también de identificarlo es esto, es seguir el comportamiento, tratar de ser su amigo más no serlo, ¿estamos de acuerdo? Más no ser el amigo de nuestros hijos para que, bueno, puedan confiarnos las cosas, pero no les vamos a resolverlo y eso también es parte de la autoestima. Ellos tienen que aprender a resolver sus problemas, ¿sí o no, Alma? Sí, yo creo que en esta cuestión que mencionas, Germán, de ser sus amigos, ser sus amigos, no los amigos hechos, o sea, que es diferente, ¿no? O sea, no perder esa autoridad con ellos y saber en dónde vamos a ser flexibles y en dónde vamos a hacer más, o sea, tener más esa autoridad, no perder de vista que somos sus guías. Sí, así es. Y bueno, esto del seguimiento es, debe de iniciar, ¿desde qué edad más o menos? ¿O desde qué etapa se debe iniciar para irle fomentando la autoestima a nuestros hijos? ¿Desde que nacen? ¿Desde que están en la adolescencia o ya que ya están en la universidad? Bueno, yo creo que esta autoestima viene desde que están en el vientre. El bebé escucha si va a ser bien recibido, si va a tener todas las atenciones, si los padres están contentos. Él absorbe todas las situaciones negativas, positivas, entonces desde que él está en el vientre, él viene con una autoestima ya alta o baja. ¿Cuándo nacen? Pues es increíble que yo les comenté aquí a las compañeras que pues a mí me impactó que desde un cambio de pañal que no se le haga a un bebé pronto, pues un bebé a la edad de pañal pues no habla todavía, entonces el bebé sufre, ya se siente desplazado, entonces pues es algo muy importante que nosotros como padres tenemos que desde que está en el vientre irles fomentando esa autoestima conforme van creciendo día con día. Y además el cariño que nosotros les damos cuando nos dicen es que van a estar esperando un hijo, una hija, es el sentido de responsabilidad de paternidad y maternidad que se da, como tú dices, desde que está en el vientre, que muchas veces a lo mejor para los chicos que se les hace absurdo decir es que ¿por qué le hablas y le abrazas tu pancita y le dices que ya chiquito? Pero es que ustedes son las que sienten los movimientos, el proceso de crecimiento. Y bueno, ahorita que estamos hablando acerca de cómo formar la autoestima en los hijos, realmente desde ahí inicia, realmente desde que nosotros sabemos que se está concibiendo un ser humano. Y bueno, este proceso, por ahí me decían, cuando tuvimos la oportunidad de que mi hija viniera a este mundo, bueno, me decían, bueno, duerme, descansa ahora porque de ahí ya no descansas hasta ni cuando se casan, porque tú te vuelves esclavo prácticamente de tus hijos. ¿Y tú qué nos puedes comentar, Bero? ¿Cuál fue tu experiencia, dinos? No, pues al principio, cuando yo estaba embarazada, pues sí tenía un poco de miedo. El miedo al no ser una buena mamá, a no dar, pues, buenos consejos, a no saber educarlo, porque como dicen, nadie nos enseña a ser padre o madre. Entonces, así al principio dije, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué hago, no? Entonces, sí, para mí sí fue un poco difícil saber educar a mis hijos. Entonces, me sentía inmadura en ese aspecto. ¿Cómo llamas a tu hijo? ¿Lo llamas por su nombre o de cariño le dices un diminutivo? ¿Cómo es que lo abordas? Pues yo a mis hijos, por lo regular, les digo amor, corazón. Y ya cuando estoy un poquito molesta, pues sí, ya les llamo por su nombre, pero por lo regular es corazón o amor. Sí, porque muchas veces, y se los pregunto esto, llega el momento donde nosotros mismos, bueno, a lo mejor nos cuesta trabajo acercarnos a nuestros hijos y por lo menos darles un abrazo antes de dormir, un beso. Cuando van a algún lugar y nos vamos a separar de ellos, pues, abrazarlos. A lo mejor es incómodo para ellos que enfrente de sus amigos le des un beso, lo abraces. O también, muchas veces también para nosotros. Es increíble, pero también para nosotros es difícil dar un abrazo o dar un beso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes darían a los que nos están viendo acerca de cómo dar a nuestros hijos una buena autoestima? Sí, yo creo que, como comentabas, el hecho de llevarlos a la escuela, que ven sus compañeros, que les das beso, que los persinas, de hecho, muchos se avergüenzan. No, es que están mis amigos, ¿cómo adelante mis amigos? Hay muchos que sí, por ejemplo, mis hijas, no, sí, a mí sí me gusta que vayas y me gusta que me des beso y todo, ¿no? Y yo creo que eso también les da mucha seguridad, mucha seguridad a ellos, ¿no? Si se sienten queridos, ¿no? Y hacérselo saber siempre, así tengan muchas situaciones, hacérselo saber que siempre los vamos a amar, los vamos a aceptar como son, con sus virtudes y todo, ¿no? Entonces, también es muy importante. Adriana, ¿qué te dicen tus hijos cuando estás en reunión familiar? ¿Lo abrazas, le das un beso o le cantas una canción o le dices chiquito? Y dices, mamá, no me digas así. Efectivamente. ¿Qué te dicen? Mis hijos ya son adolescentes, ya casi adultos, entonces, sí, es lo que tú dices, es muy cierto. Pero yo creo que lo que es el instinto de mamá es, rebasa todo, ¿no? Y que ellos te digan, no se puede, ¿cómo de qué no se puede? Siempre se va a poder, ¿no? Entonces, platicábamos y yo digo que qué bueno que estamos ahorita en esta reunión, porque todos estamos en pro de que nuestros hijos sean exitosos, ¿no? Entonces, si tenemos una buena autoestima, primero nosotras, pues entonces queremos creer que nuestros hijos están en el mismo camino, ¿verdad? Perdón, lo que dice mi compañera es que dicen, ¿cómo puedes dar lo que no tienes? Entonces, debo quererme, debo aceptarme para que yo se los pueda transmitir a mis hijos, esa era mi opinión. Ok, sí, y es que bueno, como tú dices, ¿cómo puedes dar lo que no tienes? Y bueno, que este tipo de afecto hacia las demás personas, no estamos hablando nada más a los hijos, hacia las demás personas, se dé, porque no solamente, pues a lo mejor nos acordamos de mamá o de papá o del abuelo, pues cuando es el día de mayo, cuando es el día del padre, cuando es el día del abuelo, Pero no, realmente, pues debemos de hacerlo en todo momento. Por ahí yo escuchaba a una compañera hace mucho tiempo que me decía, es que Germán, dar un abrazo no cuesta, y tú le puedes dar abrazos todo el día a la persona que encuentras, y vas a ser feliz. Y es cierto, es cierto demostrar ese cariño hacia los demás, porque estamos cayendo en una situación donde nos encontramos en la calle a cualquier persona, y simplemente porque la rozas un poco o no le permites pasar, bueno, se molesta, te grita, te dice cosas. Yo creo que debemos eliminar ese tipo de comportamientos, y nosotros lo debemos de fomentar con nuestros hijos, ¿les parece? Y creo que también por allá tenemos varios comentarios ya en el chat, porque creo que ya levantamos polémica con lo que estamos diciendo, ¿no Alejandro? Así es Germán, bueno, permítame, déjame acomodo, ahí está. Bueno, primero le mandan muchos saludos nuevamente. Manual de la Técnica 113 nos dice, la comunicación es fundamental en la escuela, esa autoestima puede disminuir según el trato con sus compañeros. Saludos, la Técnica 116, saludos de la parte de toda… bueno, saludos de toda la comunidad de la Escuela Técnica 116. Ricardo también nos dice, bueno, les manda muchos saludos, y que felicidades a los ponentes que se encuentran el día de hoy. También le mandan muchos saludos a la profesora Leticia, y muchas felicidades a todas las mamás. Gracias, gracias. Ok, muchas gracias por los comentarios. ¿Tú quieres responder algo, Alma? Comentar, agregar un poquito sobre esto de la autoestima que comentábamos entre nosotras, que la autoestima se construye, se destruye o se reconstruye. A ver, ¿cómo es eso? Sí, igual, ¿no? Como Pili mencionaba, desde el vientre yo creo que se va construyendo esa buena autoestima. A través del tiempo, a lo mejor uno como padre contribuye a que la autoestima puede en los hijos bajar, ya sea por, no sé, infinidad de circunstancias, pero se puede reconstruir, ¿no? En base a identificar cuáles son esas partes en las que uno necesita valorar más sus cualidades. Así es. Y con los hijos, sobre todo, igual, y apoyarlos en sus errores más a veces todavía que en sus éxitos, porque es cuando los tenemos que ayudar a levantarse y a decirle adelante, porque, o sea, todavía hay muchas más oportunidades. Y es muy importante, uno como familia debemos de apoyarnos, apoyarnos en esos momentos cuando uno cae, entonces para eso está la familia, para que te apoye, te dé ánimos, no te ayude, te apoye al levantarte. Entonces, es muy importante de que nosotros, nosotros empezamos, empecemos a conocernos, para que nosotros podamos tener respeto hacia los demás y querernos a nosotros mismos. Eso es muy importante. Y maestra, ya para concluir, ¿qué nos puede decir acerca de estas, pues, no sugerencias ni consejos, sino simplemente, pues, algunos comentarios de cómo uno puede apoyar o ayudarse para levantarle la autoestima? Sí, pues, antes que nada, lo fundamental, como habíamos comentado aquí, es la comunicación, el hablar con nuestros hijos, el comunicarnos, es la parte fundamental para poder ayudar a fomentar esa buena autoestima. Yo creo que está también, es importante que nosotros, decías por ahí, un abrazo, a veces no estamos acostumbrados a dar un abrazo, pero qué tan importante es el tocar, el sentir ese contacto físico que a veces no lo hacemos por tiempo, pero yo creo que tenemos que, como formadores, como padres de familia, estar siempre en contacto con nuestros hijos para poderlos ayudar a fomentar una, a crear una buena autoestima. Ok. Pili, a manera de conclusión, ¿qué nos puede decir de este tema sobre la autoestima? Pues, que platiquemos mucho con nuestros hijos, que haya más comunicación y, pues, que los enseñemos a que ellos no juzguen a sus compañeros, para que en la escuela todos los niños, pues, tengan una autoestima más alta y los acepten, tal cual son, sin ningún defecto y todos sean libres de pensamiento, y tengan libertad para que ellos puedan realizar todos sus proyectos. Ok. Y por aquí, Alma. Pues, que es fundamental, como mencionaban, la comunicación, ¿no? La comunicación y todo lo que ya hemos, cada una de nosotros comentado, todos los comentarios que nos han hecho, pues, exactamente, tener ese vínculo con ellos de comunicación, que les demos esa confianza para que ellos puedan decirnos qué sienten, qué piensan. Y nosotros también no perder de vista que a veces ellos no nos permiten tanto el acercarnos a ellos, pero uno insistir, o sea, insistir, porque al final de cuentas, digo que, pues, es nuestro mayor tesoro, creo que todos están de acuerdo con lo que digo, y creo que es básico estar, así que de la mano con ellos. Y por aquí, Vero. Yo creo que también saber escucharlos, saber qué decirles, cómo hablarles, porque nuestros hijos todos son diferentes, algunos son más, como le diré, más inquietos, más tímidos, entonces a todos encontrarles su lado de manera de hablar con ellos, y de saber comprenderlos y aceptarlos, ¿no? Tal como son. Bueno, preocúpate cuando no sea inquieto, cuando sea callado, serio, porque decía mi maestra de la primaria, hay que sacarle esas lombrices al niño porque está enfermo. Pues, entonces estar al pendiente de tal como son, ¿no? Para saber, este, pues, ayudarlos y apoyarlos. Así es. Sol. Sí, yo creo que sí, coincidimos todas con que la comunicación, el amor, este, la dedicación a ellos, estar al pendiente de ellos, este, valorarles sus éxitos, sus triunfos, sus fracasos, igual decirles, ¿sabes qué? De los errores se aprende, échale ganas, tú puedes, este, siempre alentándolos a seguir adelante ante cualquier situación, este, que se quieran, se respeten, este, ellos mismos primero, y, este, para que puedan salir adelante. Y por aquí, Adriana. Ya me… Ya no sé qué decir, ya me dijeron todo. Ya me dijeron todo. No, pues, este, en completo acuerdo con las chicas nada más, y, este, que aprendamos a, a, a querernos nosotros primero, para que podamos querer a los demás y aceptar a todos. Ok, bueno, pues, antes de despedirnos, vamos a, vamos a mandar otra vez al chat, porque hay más, más comentarios acerca de este tema. Así es, Germán. Eh, bueno, de la técnica 92 nos comentan. Tema tan polémico e interesante, muy bien comunicado por los padres de familia de la escuela técnica número 116. También de la técnica 116, eh, la buena comunicación y no la interpretación de lo que creemos que está pasando y saberlos escuchar. Saludos a todas las mamás, que siempre que están al pendiente y participando dentro de la comunidad, dentro de la comunidad de la escuela secundaria técnica número 116. Y, nuevamente, les mandan muchísimas felicitaciones a, bueno, a los padres y toda la comunidad estudiantil también. Muchas felicidades. Gracias. Pues, muchas gracias. Es que esta es la intención de este programa, que nosotros creemos este tipo de temas, que, bueno, son muy polémicos, muy polémicos, pero son necesarios hoy en día, ya que, bueno, nosotros somos parte de esa formación de los que son, pues, nuestro futuro para este país. Entonces, es necesario que nosotros hagamos conciencia acerca de, del comportamiento que tenemos hacia las demás personas. Es muy importante crear los valores, bueno, hacerlos más notorios, porque desgraciadamente, pues, se están perdiendo poco a poco. Y lo vemos hoy en día, bueno, con todos los acontecimientos que tenemos. Pero, desde aquí empezamos, empezamos desde las aulas. Empezamos con la familia, con el apoyo de los profesores y con el mismo apoyo de los alumnos, que, bueno, para que nosotros podamos ser una familia, una sociedad, donde no tenga que enfrentarse unos con otros. Entonces, vamos a hacerlo desde aquí, desde los mismos voces de los interlocutores, que son ustedes, que son la comunidad de secundarias técnicas, y esa es la finalidad, que seamos cada día mejor como personas. Entonces, pues, los invitamos para que continúen con estas transmisiones que tenemos de Hablemos, y, bueno, cada semana vamos a tener invitados de diferentes escuelas para que abordemos diferentes temas que nos gustan y que muchas veces nosotros, pues, hemos dejado a un lado. Entonces, yo les agradezco su participación, su visita el día de hoy, pero no los puedo dejar todavía hasta que no me manden algunos saludos, porque yo sé que sus hijos, sus esposos y las vecinas, pues, están esperando que le manden el saludo por ahí. ¿O no, Vero? Pues, sí, yo le mando muchos saludos a mi hija Daniela, Julio César y Sebastián, y, pues, sí, principalmente a mi esposo, que los quiero mucho, los amo. Sol. Muchas gracias. Bueno, igual le agradezco a mi esposo por el apoyo, a mis hijas, y un saludo a la técnica 106, que gracias a ellos, pues, estamos aquí, y agradecerle a la maestra Leti, porque gracias a ella, pues, hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Y a todas. Gracias. Ok. Yo igual le mando muchos besos a mis hijos, Carla, Alan y Ariana, mi esposo, Berna, también te amo, y agradezco también a la maestra Leti por el, este, pues, por el apoyo, ¿no? Y qué bueno que estemos aquí. Gracias. Por aquí, Pili o Alma. Bueno, sí, muchos saludos, principalmente un gran beso, un abrazo a mis tres tesoros que tengo, Jackie, Juliet y Cristian, los amo, y un saludo a todos los que nos están viendo, y un agradecimiento a mis amigas y a la maestra Leti, saludo a todo el planeta, para que no se enoje nadie. ¿Qué? Pili. Bueno, yo le mando un saludo a los compañeritos de mi hija, de segundo C, que se quedaron por ahí, y, pues, bueno, a nuestro sub, que no nos quiso acompañar, para otra ocasión que nos acompañe. Y muchas gracias a todos por la invitación, y a la maestra Leti también, muchas gracias, maestra, porque hemos aprendido muchas cosas. Maestra Leti, un saludo que quiere enviar. Pues, enviar un saludo a mis tres hombrecitos, mi familia, a toda la comunidad de la 116, a todos nuestros alumnos, que algunos nos están viendo, y sobre todo agradecerles a ustedes, como dirección general, que nos dieron el apoyo, y a las mamitas que están aquí, que realmente el taller no existiría si no es por ellas, el taller lo hacen ellas, y ellas son realmente la base para que estas actividades se hagan dentro de la escuela. Pues, muchas gracias a todos. ¿Cuál es el nombre del director y del subdirector? Que creo que nos están viendo a través de la… Sí, el nombre del director es el licenciado Mario Ramírez Vázquez, y del subdirector Javier La Habana. Ok, pues al cual les mandamos un saludo a todos ellos, y en especial, pues a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, a todo el personal administrativo, el personal docente, personal de servicios, a los alumnos, a los papás, y bueno, les queremos enviar un saludo de parte del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, y que bueno, gracias a él este proyecto, bueno, sigue adelante. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarnos. Los esperamos en otra emisión de Hablemos. El siguiente viernes recuerden que tenemos una cita aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.